Exploradores, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión venimos a conocer el Cenote Dos Palmas, que se ubica dentro del Parque Dos Ojos, pero es un cenote independiente. Es decir, tienes que usar la misma entrada para entrar al parque, al proyecto ejidatal. Está prácticamente como a 100 metros del Cenote Dos Ojos. Pasando la entrada de Xelha a un kilómetro aproximadamente a mano derecha, está la entrada de Parque Dos Ojos, que es toda esta terracería en donde encuentras varios cenotes. Avanzas dos kilómetros y verás estos letreros que te indican que has llegado al Cenote Dos Palmas. Una vez que llegues aquí, debes dirigirte a la caseta donde te brindarán la información. Está en la parte del fondo, se ve una pequeña chocita, ahí pasa y te darán los demás detalles. Cuando pagues, te brindarán un brazalete y ya con este puedes ingresar. Toda esta área que se ve aquí es para dejar los carros, es el estacionamiento y no tiene ningún costo adicional. Hay dos accesos, este es el primero y el segundo está más al fondo. Nosotros vamos a acceder por este que tenemos más cerca. Al finalizar el camino, a mano derecha podrás ver esta representación de la Casa Maya. Hablar de la Casa Maya, podríamos hablar por muchas horas porque hay muchos elementos muy interesantes aquí, tanto culturales como naturales. Pero brevemente comentaré que esta casa es construida con elementos de la región, es decir, maderas que las pueden encontrar en la selva maya. Para bañarnos, darnos un chapuzón. Iba a estar lloviendo, de hecho en la carretera nos fue ligeramente lluvia. En la mañana estoy lluviendo muchísimo. Llegamos un poquito tarde, pero ya estamos acá. Y al parecer el día ha sido bastante generoso, ya está saliendo, se ve ahí el suelo azul. Y aquí está el cenote. Llegamos un poquito tarde, pero ya está saliendo, ya está saliendo, ya está saliendo, ya está saliendo. Llegamos un poquito tarde, pero ya está saliendo, ya está saliendo, ya está saliendo, ya está saliendo. Llegamos un poquito tarde, pero ya está saliendo. Después de nadar por un buen tiempo en el cenote, que por cierto lo tuvimos para nosotros solitos, era momento de preparar la comida. En este sitio te prestan esta parte que es considerada como el asador, aunque realmente siento que están muy grandes los espacios, por eso yo llevé un pequeño asadorcito para ponerlo encima y ahí poner toda la comida. Y también recuerda llevar tu propio carbón. Y bueno, ya para finalizar, solo quiero mostrarles esta área que son unos pequeños lockers que hay. También tienen una zona que es para cambiarse de ropa. Y al final están los baños y la regadera. Este sitio de hecho también ofrece el servicio de Temazcal. Esto es uno de los servicios que veo que son pues más requeridos. Tienen alta demanda el día que fuimos, estaban haciendo una ceremonia y estaban preparando el otro Temazcal que lo iban a usar. Entonces si están interesados, pueden buscarlo directamente en sus redes sociales y ahí contactarse con la persona que hace estas ceremonias mayas. Por cierto, no olvides suscribirte para que nos acompañes en nuestra aventura de documentar 100 cenotes de la península de Yucatán. Estamos muy cerca de lograr la meta. Este es el cenote número 73. Y bueno, exploradores, como comentarios finales, este lugar me encantó principalmente porque no hay muchas personas. No es un cenote muy popular comparado a los otros que están dentro de Parque Dos Ojos. Entonces si quieres algo un poquito más alejado de ruido, te lo recomiendo ampliamente. Con esto me despido y nos vemos en la próxima aventura. ¡Hasta luego!